Ahora, oiga esto con cuidado. En Nob dice la Biblia que se lo llevó el Señor para que no conociese muerte. Pero venía a suceder algo terrible en esos días que Dios lo quería librar. ¿Qué iba a suceder? Jesucristo predicó estas palabras. Lucas 17, verso 26. Como fue en los días de Noé, así será en los días del retorno del Hijo del Hombre. Y fíjense que Génesis capítulo 5 voló Enoque y se fue. Y Génesis capítulo 6 comienzan los días del diluvio. Grupo del Juicio es terrible, más grande que jamás ha caído en la tierra. Donde Dios anegó la tierra completa y el agua subió hasta cubría hasta los montes más altos. Y solamente escapó Noé en un arca con su familita, ocho personas. Y los animales que entraron en pareja de dos en dos, de todas las especies, escaparon. Y murió todo el resto de la humanidad y todo el resto de los animales. ¡Se ha bendito el Señor Jesucristo! Pero oiga con cuidado. Antes de que ese diluvio cayera, Enoch voló para el cielo y desapareció de la tierra. Y allá está vivo. ¡Se ha bendito el Señor Jesús! Por la fe, Dios se lo llevó para que no conociese la muerte. No vio el diluvio nunca. Ese es un tipo perfecto lo que va a pasar ahora. Que va a sonar una trompeta. Y los que ya enten firmes como Enoch y como Noé, que andaba con Dios también, volaremos al cielo. Y no veremos jamás el diluvio de juicio que viene. No es de agua, es de bombas nucleares. Sonríase que el Señor le ama. Viene diluvio de juicio. No de agua porque agua jamás volverá Dios a negar la tierra. Le prometió a Número eso. Pero diluvio de juicio. Vienen cinco grandes juicios. ¿Cuál más grande? Primero, la Tercera Guerra Mundial. Con poder y un nuclear cayendo sobre las naciones. Podría en peligro la vida de todo el mundo aquí abajo. Viene un terremoto mundial que va a sacudir la tierra completa. Y las ciudades de las naciones se caerán. Y los científicos saben que eso viene porque el interior de la tierra está fallando. Y dicen ellos que causará al menos 100 millones de muertes. Oiga, qué terrible. Ese es el fruto del pecado y la maldad de esta tierra en pie. Y viene un aguacero de granizo como jamás se había visto aquí abajo. Granizo como piedra que la Biblia dice que serán del peso de un talento. Eso equivale a alrededor de 47 libras. Voy a hacerle piedra a tirar al papá de arriba para abajo. Alá, lo que le ama. ¡Ay, pobre Jesús! Y vienen enfermedades contagiosas y hambre como jamás se ha visto. Cinco grandes juicios. Van a caer. Pero así como Enoch no vio el diluvio, nosotros tampoco veremos jamás ninguno de esos juicios. Ninguno. Volaremos al cielo antes de que esos juicios sacudan esta tierra impía como nunca antes la sacudí. Hubo un rapto y no se fue y después los juicios. Hubo un diluvio, pero antes hubo un rapto. Ese es el orden de ahora. Vendrán juicios, pero antes hay un rapto. Habrá un rapto y después los juicios. Ese es el orden. Sonríase que el Señor le ama. Prepárese para el encuentro con el Señor. ¡Glorias a Dios! Ahora, dice la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11, que había dos varones de Dios, Elías y Eliseo. Elías maduro en mil combates y Eliseo comenzando en su ministerio. Detrás de Elías, pegaba a Elías para agajar todo lo que había. Y iban caminando por la orilla del Jordán. Y Eliseo le dijo, pide lo que quieras. Que si me ves cuando yo vuele, que tú a punto de volar, sabía todo lo que iba a pasar. Te será dado. Y Eliseo dijo, yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Si Eliseo no era tímido, alábalo, que el Señor le ama. Ese era un listo. ¡Ay, poderes, Jesús! Y Elías dijo, mijo, cosa grande y difícil has pedido, pero si me ves cuando yo vuele, te lo van a dar. Se pegó el Eliseo ahí, que no lo movía nadie. Eliseo, me esperas aquí. No, aquí no, contigo que voy. Y de pronto, se abrieron los cielos. Y descendió un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. ¿Qué clase de carruaje tiene el papá al lado de lo que él vive? Eso no lo tiene Estados Unidos, ni las relaciones de Europa, ni Rusia, ni la China Roja. Tienen aviones de retroproducción, pero carros de fuego, tirados por caballos de fuego, no lo tiene nadie nada más que nuestro papá. Sonríase con él. Bendito sea su nombre. Y dice que ese carro de rueda, de fuego, con caballos de fuego, arrebató a Elías y lo separó del Eliseo. Y Eliseo miraba y iría subiendo, en ese caso, como en un torbellino, dando vueltas y para arriba. Envuelto en fuego, pero no se quemaba. Alá, lo que él vive. Eliseo se puso como histérico, cuando se le fue su maestro. Y se rompió la ropa. Se rasgó la vestidura. Y gritó, padre mío, padre mío, carro de Israel y su caballería. Ese era el hombre grande en Israel. Lo que él dice, se nos fue el único que mantenía a este pueblo en pie. Eran los reyes, aquellos impíos que estaban gobernando esos días. Era Elías, con su ministerio de oración y de fe, el que mantenía a él en pie. Que cuando venían los baales y tomaban dominio del pueblo, dioses falsos, puestos por el diablo, venía Elías y retaba a los profetas de Baal y los daba en vergüenza y acababa con todos ellos. Y el pueblo se tornaba a Dios de nuevo. Pero no se fue. Ese es el problema. Que los hombres tarde o temprano se tienen que ir. Por eso ponga la fe en el Dios que no se va. Ponga la fe en los hombrecitos que se tienen que ir. Ponga la fe en el Cristo que está siempre con usted. Siempre está pegado de usted. Estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta la consumación del siglo. Conviértase a él en esta noche y él va a caminar con usted. Y donde quiera usted esté, ahí está él. Alabado sea Dios. Y te promete, clama a mí y yo te responderé. Ese no es un Dios de palo que le da por niña. Ese es un Cristo vivo. Que mediante la persona del Espíritu Santo está pegado a usted todo el tiempo. Bien vivo. Alabero que él vive. Camine con él que se le va a pegar la vida de él. Y Eliseo, cuando Elías desapareció, que ya no había oportunidad, agarró el manto de Elías que se le había caído. Y se pegó al Jordán y levantó el manto y golpeó el Jordán con el manto y dijo, vamos a ver dónde está ahora Jehová. El Dios de Elías. Y el Jordán se partió en dos y Eliseo pasó en seco. Con doble unción a la que tenía Elías. Sonríese que el Señor le ama. Pedid y se os hará. Hermano Pastor, piramos en grande. Piramos en alto. Piramos en forma gigante. Que la promesa es, hará sus obras. Y aún mayores que esas harán, la promesa es, la gloria de esta casa última es mayor que la primera. ¡Uy, Samaya, soba! Esta gloria es mayor que la primera. Vamos a pedir en grande. Vamos a arrebatar en grande. La bendición del cielo. ¡Alabamos a Dios! ¡Uy, la soja! ¡Poderoso Jesús! Que pronto será tarde. Ahora es la época. Es la época más dramática, más sobrenatural que jamás se ha vivido. Hay que aprovecharse y dar fruto grande lo poco que falta. Y se fue. Elías, pero Dios levantó a Eliseo con doble unción a la de Elías. Y ahora, oígate con cuidado. Eliseo se movió hacia la ciudad de Vestel. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23. Y cuando iba ya cerca de la ciudad, apareció un grupo de jóvenes. Oiga la juventud que está aquí. Póngase el cinturón de seguridad y agájese bien que topan ustedes. Era una ganga de jóvenes. Una multitud de jóvenes. Y comenzaron a burlarse de Eliseo. Y le decían, sube, calvo. Calvo, calvo, sube. Así que Eliseo tenía poco pelo. Y se burlaban de profetas. Pero estaban diciendo, sube. Sabía todo el mundo, se había regado como pólvora, que Dios había levantado Elías. Y Eliseo era el compañero. Es como diciendo, ¿y por qué no subiste tú, hombre sin pelo? ¿Por qué tú no subiste? ¿Por qué te quedaste tú abajo? Tú no dices que él subió, ¿y por qué no subiste tú? Que andaba con él. Y de pronto Eliseo se volvió con doble unción de arriba. Cuídese, hermano, cuidémonos de lo que hablamos. Que lo que hablamos es potencia de arriba, dinamita de arriba. Y los maldijo en el nombre de Jehová. No haga eso hoy en día jamás por nada. Estamos en la dispensación del amor. De la misericordia. Donde perdonamos. No importa lo que nos hagan. Y amamos a nuestros enemigos y queremos que Dios los bendiga.